Tras asegurarse la victoria como el flamante campeón de, envuelto en la alegría del logro, compartió sus sentimientos en una emotiva entrevista en el programa. Frente a la pregunta sobre su relación con los chefs del programa, expresó, sí y no. A ver, los jurados como que siempre ponen una distancia que es lo correcto. Con, descubrimos que compartimos mucho sentido del humor, y amistades en común que no son públicas. Personas como políticos y amigos que residen en España. Les tengo un gran cariño a los tres. Rodolfo Vera Calderón compartió sus sentimientos en una emotiva entrevista en el programa Cortá por Lozano. Además, reveló sus vínculos más cercanos entre los concursantes. No he podido hablar hasta ahora con, pero ya hablaré. Todo mi cariño para ella, es una gran persona. A lo amamos y a, que también es una gran persona. Y a, que no puedo, dejar de mencionarla porque era la templanza en medio de la tormenta, detalló. Y cerró, a corazón abierto. Me emociono y les mando un beso grande a todos. Tras una eliminatoria emocional que determinó a compitieron por el último puesto en el programa final de aunque ambos superaron las expectativas del jurado. Estefanía fue la elegida para acompañar a Rodolfo en una velada cargada de emociones antes de que uno de ellos se consagre como campeón. Rodolfo verá Calderón junto a Guandanara. Rodrigo, con lágrimas en los ojos, compartió sus sentimientos ante sus compañeros. Los Shafsi, antes de entrar acá, me tocó vivir el momento más triste de mi vida y sin esto, no sé qué hubiese hecho a pesar de ello. Dejó el programa con una sonrisa radiante, orgulloso de haber llegado tan lejos. Estefanía y Rodolfo sellaron su amistad con un abrazo sincero, demostrando que, a pesar de ser rivales momentáneos, su conexión perdurará más allá del resultado, como habían anticipado previamente.